Bienvenidos a un viaje de descubrimiento y transformación donde las estrellas nos guían más allá de los juicios y los prejuicios hacia nuestra esencia más auténtica. Hoy exploraremos uno de los aspectos más misteriosos y malentendidos de la astrología. Lilith, la luna negra. Este punto en nuestra carta natal es donde nuestra luz más brillante se encuentra con nuestras sombras más profundas. Lilith en la astrología simboliza ese rincón oscuro de nuestra psique que a menudo es juzgado o malinterpretado por los demás. Es donde se esconde nuestra verdadera fuerza, aquella que desafía las normas y cuestiona las convenciones. Pero ¿qué sucede cuando el mundo reacciona a esta energía poderosa y rebelde dentro de nosotros mismos? Hoy desentrañamos cómo las proyecciones y juicios de otros sobre nuestra energía de Lilith puede moldear y a veces distorsionar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Aprenderemos a identificar estas influencias externas y a separarlas de nuestra verdadera identidad. Te invito a redescubrir y abrazar tu Lilith interna, esa parte de ti que es auténticamente poderosa, independiente e inquebrantable. En nuestros videos anteriores exploramos las distintas facetas de Lilith según el signo zodiacal en el que se posiciona. Puedes encontrar esos episodios en el playlist que he incluido en la descripción abajo. Hoy profundizaremos aún más explorando cómo Lilith influye en las percepciones que los demás tienen de nosotros, según la casa astrológica en la que reside. Prepárate para descubrir cómo esta enigmática fuerza impacta las diferentes áreas de tu vida y tus relaciones. En las profundidades de nuestra carta natal yace una figura poderosa y a menudo incomprendida, Lilith, la luna negra. Más que un simple punto astrológico, Lilith es una guardiana personal, una defensora feroz de nuestra autenticidad y verdad personal. A través de su influencia nos enseña a enfrentar y abrazar nuestras sombras, esas partes de nosotros que la sociedad puede rechazar o malinterpretar, pero que son esenciales para nuestra integridad individual. Lilith opera bajo una premisa transformadora. El rechazo es protección divina. En su sabiduría esotérica nos muestra que cada rechazo que enfrentamos es una lección y una redirección. El rechazo no es un signo de falla, sino una señal de que estamos siendo desviados de caminos y conexiones que no resuenan con nuestro verdadero ser. Es una protección contra las influencias y las energías que podrían diluir o desviar nuestra esencia más profunda. Con Lilith, como nuestra guía, aprendemos a interpretar el rechazo no como un final, sino como una oportunidad para redirigir nuestras vidas hacia algo más auténtico y vivificante. Ella nos desafía a preguntar, ¿este rechazo me está protegiendo de algo que realmente no necesito o quiero? ¿Me está liberando hacia algo que es más verdaderamente mío? Ahora te invito a explorar las frases típicas que las personas con Lilith en cada casa astrológica suelen escuchar. Si conoces la posición de Lilith en tu carta natal, comienza por ahí para identificar situaciones en las que tu autenticidad podría estar siendo controlada, atacada o suprimida, un reflejo de los desafíos que enfrentó Lilith en la mitología. Si no estás segura o seguro de tu posición de Lilith, o si deseas un entendimiento más amplio, considera escuchar las frases asociadas con todas las posiciones de Lilith. Esto no solo te ayudará a entender cómo podrías estar limitando la expresión de los demás, sino también cómo a veces, sin darnos cuenta, contribuimos a los desafíos que enfrentan otros. Además, explorar todas las facetas de Lilith te permitirá reconocer y aceptar las múltiples maneras en que se manifiesta la autenticidad. Al hacer esto, no solo fomentamos un ambiente de mayor aceptación y comprensión entre nosotros, sino que también abrimos puertas para descubrir la verdadera esencia de la humanidad. Aceptar todas las expresiones de Lilith en el zodíaco es un paso hacia la creación de un mundo mejor y más comprensivo, y nos invita a celebrar la diversidad y la profundidad de lo que verdaderamente significa ser humano. Advertencia. Las próximas frases pueden tocar temas sensibles. Recomendamos escucharlas con discreción. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿no? A veces, tu forma de ser intimida a los demás. Eres demasiado intensa, debería suavizar tu enfoque. ¿Por qué no valoras lo que tienes? Siempre tienes que hacerlo todo a tu manera, incluso si no tiene sentido. Tu manera de manejar el dinero no es la más práctica. Siempre tienes que decir algo controvertido, ¿verdad? ¿Por qué no puedes hablar de cosas normales? ¿Por qué siempre cuestionas todo? ¿Por qué no puedes simplemente conformarte con la forma en que siempre hemos hecho las cosas? Siempre creando drama en casa, no puedes dar un respiro. No pareces necesitar a nadie. Tienes un estilo dramático que puede ser demasiado para algunas personas. A veces, parece que estás jugando un personaje. Tu manera de divertirte no es para todos. Tu enfoque del trabajo es un poco intenso. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas de la forma más difícil? Eres demasiado crítico con los detalles. Tus relaciones son siempre tan complicadas. Parece que atraes drama en tus relaciones. No siempre es fácil trabajar contigo. Siempre estás explorando los lados oscuros de las cosas, no es así. Tu intensidad puede ser realmente abrumadora. Te involucras demasiado profundamente en las emociones. Deberías tomarlo con más calma. Tus opiniones pueden ser bastante radicales. ¿Te das cuenta? ¿Por qué siempre tienes que cuestionar todo lo que la gente cree? No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con tus teorías extrañas, ¿sabes? Tu ambición a veces puede ser un poco intimidante. Parece que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar a la cima. Tu enfoque en la carrera no siempre es bien visto por todos. Siempre tienes que ser el diferente del grupo, ¿no? Tus ideas son interesantes, pero no siempre prácticas para nosotros. A veces, siento que no te importa encajar con el resto. ¿Hay algo en ti que no puedo entender completamente? Pareces llevar una carga muy pesada. ¿Estás bien? ¿Por qué siempre te interesan esos temas tan oscuros? ¿Cómo nos tratamos los humanos, eh? ¿Has escuchado este tipo de comentarios? ¿Qué has sentido? A menudo reprimimos nuestra autenticidad debido a las críticas. Y esto es un aspecto fundamental de la influencia de Lilith en nuestras vidas. Cuando las críticas provienen de los demás, pueden hacer que nos sintamos inseguros sobre nuestras cualidades más únicas y personales. Especialmente aquellas que ya son vulnerables al juicio debido a la naturaleza de Lilith de desafiar las normas y expectativas sociales. Veamos cómo navegar las críticas y proteger nuestra autenticidad. Reconocimiento de la fuente. Comprender de dónde provienen las críticas es crucial. A menudo, las críticas son más un reflejo de las propias inseguridades, prejuicios o incomodidades de la persona que critica que una evaluación justa de tus acciones o carácter. Fortalecimiento de la autoestima. Construir una autoestima sólida es fundamental para poder soportar las críticas sin que nos afecten profundamente. Esto incluye trabajar conscientemente en valorar nuestras propias opiniones y sentimientos por encima de la aprobación externa. 4. Filtrando comentarios útiles. No todas las críticas son malintencionadas o inútiles. Aprender a filtrar los comentarios constructivos de los destructivos puede ayudarte a crecer y mejorar sin suprimir tu verdadero yo. 5. Construcción de resiliencia. Desarrollar resiliencia frente a la negatividad nos permite mantener nuestra autenticidad incluso en entornos desafiantes. La resiliencia puede cultivarse a través de prácticas como la meditación, la reflexión personal y el apoyo de una comunidad que te valore. 6. Diálogo interno positivo. Mantener un diálogo interno positivo es esencial. 7. Recuérdate a ti mismo de tu valor y de tus fortalezas, ya que esto puede contrarrestar el impacto de las críticas externas. Y por último, redefinir a Lilith. Ver a Lilith no como una fuente de conflictos, sino como un símbolo de tu poder y autenticidad única. Esto puede transformar la manera en que enfrentas las críticas. Lilith representa la parte de ti que es indomable y libre. Cualidades que deben ser celebradas y no reprimidas. La influencia de Lilith nos enseña que vivir auténticamente puede ser un desafío en un mundo que frecuentemente valora la conformidad sobre la individualidad. Sin embargo, también nos recuerda que hay una gran fuerza y libertad en aceptar y expresar nuestra verdadera naturaleza. Las críticas pueden ser difíciles de manejar, pero también pueden ser oportunidades para afirmar aún más quiénes somos y vivir de manera plena y sin disculpas. Al abrazar nuestra Lilith interna podemos encontrar la valentía para ser genuinamente nosotros mismos, a pesar de las presiones externas. Ahora veamos brevemente qué significa Lilith en nuestras casas astrológicas. En la primera casa, Lilith nos anima a ser fieles a nuestra identidad, incluso cuando otros pueden sentirse intimidados por nuestra autenticidad. En la segunda casa, nos protege de perseguir valores que no nos pertenecen. En la tercera casa, nos libera de comunicaciones superficiales para encontrar nuestra propia voz. En la cuarta casa, nos guía hacia un hogar verdadero, uno que resuene con nuestro espíritu. En la quinta casa, nos empodera para expresar nuestra creatividad única y encontrar placer en nuestra singularidad. En la sexta casa, nos ayuda a encontrar rituales y rutinas diarias que honren nuestro cuerpo y espíritu. En la séptima casa, nos enseña a esperar por relaciones que respeten nuestra totalidad. En la octava casa, nos invita a enfrentar nuestras sombras y a transformar nuestras crisis en oportunidades de crecimiento. En la novena casa, nos alienta a buscar nuestra verdad más profunda y expandir nuestros horizontes. En la décima casa, nos motiva a buscar una carrera que realmente refleje nuestra misión en la vida. En la undécima casa, nos desafía a encontrar comunidades que celebren nuestra individualidad. En la duodécima casa, nos ayuda a reconciliar con nuestro inconsciente, guiándonos hacia la curación y la integridad espiritual. Lilith, nuestra guardiana espiritual, no está aquí para hacernos la vida fácil, sino para hacerla verdaderamente nuestra. Nos invita a vivir con valentía, a abrazar cada rechazo como una bendición disfrazada y a caminar un sendero que es intrépidamente y auténticamente nuestro. Al explorar la posición de Lilith en nuestra carta natal, no solo descubrimos las áreas de nuestra vida donde podemos enfrentar el rechazo y la crítica, sino que también desbloqueamos valiosas pistas sobre nuestro propósito del alma, del ser. Lilith nos desafía a ser fieles a nosotros mismos, a abrazar nuestra individualidad y a expresar nuestra verdad más íntima, sin miedo ni disculpas. Esta autenticidad no es solo un acto de valentía personal, sino un componente esencial para lograr la armonización con el todo de nuestro ser. Al alinear nuestra vida externa con nuestras verdades internas más profundas, facilitamos un estado de armonía que resuena con el universo mismo. La autenticidad nos libera de las cadenas del juicio y de la aprobación externa, permitiéndonos vivir en una resonancia pura con quienes somos realmente. Así que, al reflexionar sobre la posición de Lilith en tu carta natal, considera cómo puedes vivir más auténticamente. Pregúntate cómo puedes usar las lecciones de Lilith para no solo enfrentar el rechazo con gracia y fortaleza, sino también para avanzar con coraje hacia la expresión plena de tu ser. La búsqueda de este nivel de autenticidad es desafiante, sí, pero también es increíblemente enriquecedora y esencial para alcanzar el verdadero propósito de tu alma. Y algo muy importante que debemos recordar. Lilith surge de nosotros de manera natural. No es una fuerza externa ni un desafío que debemos superar o reprimir, sino una parte esencial de nuestro ser. Lilith no necesita ser domada, necesita ser honrada. Cuando permitimos que Lilith se manifieste libremente, estamos permitiendo que nuestra autenticidad más profunda se exprese sin barreras. Honrar a Lilith significa aceptar nuestras sombras tanto como nuestras luces, reconociendo que cada parte de nosotros tiene un valor y un propósito. Esta aceptación no solo nos libera de las cadenas del juicio externo, sino que también nos fortalece y nos prepara para vivir de una manera más completa y armoniosa. Así que en lugar de tratar de contener o moldear a Lilith para que encaje en expectativas prefabricadas o de otros, invito a cada uno de ustedes a escucharla, a aprender de ella, a permitirle guiarlos hacia una vida de mayor autenticidad y propósito. Honrar a Lilith es honrar la totalidad de quienes somos, y al hacerlo nos abrimos a una vida más rica y resonante en todos los sentidos. Espero que este viaje hacia la comprensión y aceptación de tu Lilith interna te inspire a vivir con valentía y autenticidad, y celebra la increíble complejidad de lo que significa ser humano. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Amén.